Ese mazo me da una rabia, si a mi tambien wey O el mio? Si wey A todo lo que le baja me lo niega wey TODO wey Y luego cuando no me niega me ataca directo wey Osea, es como que yo estoy a la verga Pero bueno, lo aguanto porque es mi compa y lo quiero Pero me acabas de decir que me vas a dar un putazo pero como amigo Big Mac si sigues por ahi ya mande la ID Para que te metas a la sala y ya estes de una vez ahi si quieres Y ahorita saliendo yo de este duelo te juego uno Venga y me toca a mi primero Unito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la puerta mayor. Gracias. 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 Gracias.